De regreso con ustedes aquí en Conto de Pensini por Globovisión. Tenemos a nuestro próximo invitado aquí y bueno, viene de la calle, de la Asamblea, de unos días bastante turbulento, es el diputado segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla. Bienvenido Simón, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti Pensini por invitarnos a participar en el programa y expresarte que estamos muy alegres, que estás otra vez de aniversario de vida en estos momentos tan difíciles y se ve muy saludable. Muchas gracias, yo creo que la vida sí hay que celebrarla. Tengo muchas manifestaciones de cariño y eso realmente que es un orgullo para uno. Muchas gracias Simón por esa felicitación. Quería que nos hicieras un recuento del día de hoy, de estas marchas, concentraciones en la toma de Venezuela y que ya impusieron una agenda para los próximos días de parte de la oposición. Quería que comenzaras, no solamente Caracas, que fue por lo menos más pacífico que lo que se está viendo en el interior del país, pero quería que tú mismo nos hicieras ese recuento. Fíjate Pensini, hoy debió haber sido un día de fiesta democrática nacional. Hoy debió haberse reivindicado el gobierno de Nicolás Maduro. Hoy debió haber comenzado la jornada de convocatoria, de referéndum revocatorio, en los centros que ya estaban desplegados para eso. Y sin embargo, fíjate, tuvo que ser sustituido por jornadas de manifestación fuerte, dura, democrática, pacífica, en la calle. Y la gente muy, muy molesta, muy contrariada. Les confesamos que tuvimos problemas porque los manifestantes hoy en Caracas querían ir a Miraflores. Y nosotros tuvimos que convencerlos de que debiéramos agotar otros pasos para luego poder ir en persona a exigirle la renuncia a Nicolás Maduro. Pero sin duda alguna lo que está pasando en toda Venezuela, de un pueblo molesto, indignado, y que en varios sitios el gobierno nacional a través de sus policías y sus gobernadores empezó a reprimir a muchos de nuestros manifestantes que hoy están heridos, se presume, está por confirmarse algunos heridos, algunos muertos en San Francisco. Y tenemos heridos por todas partes. Eso es lo que quería el gobierno nacional, el derramamiento de sangre de los venezolanos. ¿Qué pensaba él que iba a pasar cuando ofendiera a un pueblo que reunió todos los requisitos, como lo expresó en sus informes del Consejo Nacional Electoral, con casi 400 mil firmas que en persona la gente en una data depurada firmó, plasmó sus huellas, dos semanas tuvo el personal del Consejo Nacional Electoral eximinando firma por firma, todas perfectas. Entonces se agarraron de unas planillas que se hicieron mal, que el Consejo Nacional Electoral rechazó, y en unos tribunales del país, cinco tribunales, tú sabes que cada juez es independiente, soberano en sus decisiones, nadie le puede orientar cuándo, cómo y qué decidir, el que no le guste puede apelar. ¿Cómo fue que cinco jueces se pusieron de acuerdo para sentenciar simultáneamente la misma sentencia? Porque fueron dirigidos, no fueron sus decisiones, fueron impuestas. Esos jueces deberían estar tras las rejas, y los gobernadores, y el presidente que se prestó para eso. Cuando ellos dieron las condiciones, y nosotros aceptamos ir en esas condiciones a la recolección de firma, enseguida le mandaron la comunicación al Papa, pensábamos que comenzaba una nueva etapa en el país de mayor conversación, de respeto a la institucionalidad, la democracia y la constitución, y lo que estaban era armando todo una conspiración para desconocer ese derecho constitucional de los venezolanos. Y entonces apuraron prácticamente al Papa para que designara a un representante. Nosotros eso lo veíamos bien en el marco de que se respetara nuestra convocatoria al referéndum revocatorio, pero no, no lo hicieron, lo confiscaron. Y después querían que inmediatamente nosotros fuéramos una especie de diálogo para lavarse la cara internacionalmente, y las condiciones internas en la mesa de la unidad no estaban para eso ni para el país. Sin embargo, ayer conversábamos aquí en este programa, gracias a Choto Realba que vino, nos dio una explicación bastante detallada y muy didáctica sobre todos los pasos que se han tomado. Él fue solo, fue sin acompañamiento de ninguna participante de la MUT, él fue un representante básicamente de los cuatro partidos más grandes que le dieron ese mandato, y él fue más bien a negociar, mira, aquí primero no hay diálogo, y eso lo confirma también la iglesia, no habrá diálogo el 30 de octubre, lo que quiere, ese titular está mal, sino que comenzaría el diálogo. Todavía no han hablado entre las partes, se sentaron en unas mismas mesas, pero en una frente del otro, pero le pidieron al Vaticano que no fuera Margarita, por ejemplo, que antes de ir a esa mesa tienen que negociar algunos puntos, y tiene que ver con derechos humanos, presos políticos, una serie de cosas, y revocatorios sobre todo. Sin embargo, dice que no le quita nada a la MUT ir negociando, ir a una mesa de negociación, porque así es como en la Segunda Guerra Mundial, se tiraban bombas, pero había una mesa de negociación, y eso es sano. ¿Cuál es la posición tuya, Simón, ante este diálogo? Porque también mucha gente dijo, los diputados me enteré por la televisión, y a mí me aclararon que eso no fue tanto así, y que ya llegaron a un acuerdo, y bueno, ya aceptaron todo. Y lo otro, que igual que la gente, quería ir para Miraflores, la gente cuando tú le dijiste el diálogo, no cree, y tiene todo el derecho a no creer, pero si no, no creo en el diálogo, y yo creo que es una de las pocas salidas que tenemos. ¿Cuál es tu opinión? Miren, eso tenemos que ser absolutamente transparentes, y creo que en la mesa de la unidad ha comenzado una etapa para corregir los errores, porque como bien tú lo dijiste, fue una decisión de cuatro partidos de la unidad, las demás organizaciones políticas no se enteraron. Lo que algunos critican es que algunas personas dicen que no se enteraron perteneciendo a los partidos que estaban en la toma de esa decisión. Y lo hacen público. Yo lo que he dicho es que una decisión de esa naturaleza tiene que ser consensuada en toda la mesa de la unidad democrática, que la constituimos 27 partidos políticos. Yo entiendo que puede haber conversación en tres partidos, que pueden allanarse propuestas de agenda, que deben ser aprobadas en toda la mesa de la unidad. Es una unidad orgánica, con reglas claras, con absoluto diálogo interno, que es lo que hemos estado pidiendo, y hacia eso lo estamos construyendo. Nosotros en el momento que decidamos aprobar una agenda concertada con el gobierno para sentarnos a buscarle una salida pacífica y electoral a la crisis que tiene Venezuela y cuya decisión tiene que estar en manos del pueblo venezolano, tiene que ser con una unidad sólida. Y eso yo creo que es lo más responsable que podemos hacer ante el país. Yo creo que hoy las diferencias, las debilidades, los problemas de comunicación que hubo, nos deben de enseñar que las formas en la política son parte del fondo y que debemos arreglarlo todo. Yo creo que nos toca un reto de una agenda demasiado importante. Estamos en una situación de crisis muy peligrosa. Venezuela hoy en día es casi que un polvorín. Tenemos a más del 80% de la población exigiendo cambio, convencida de que mientras esté Nicolás Maduro en el gobierno, su situación va a ir peor y tiene toda la razón. Un gobierno que no puede sostenerse en Miraflores el año que viene porque no tiene los recursos ni siquiera para pagar la deuda externa. A punto y colapsando nuestra industria petrolera, nuestra industria automotriz, el ferrocarril de los Valles del Tú y todo dice que va a colapsar. Igualmente el metro, no hay cómo pagar las cuentas, el AMPA avanza. Lo único que se fortalece es la inseguridad en este país. No hay manera, no hay una buena noticia de gestión pública en mucho tiempo. Las principales misiones están en el suelo. Todos los días lo que hacen es cerrar empresas. El gobierno lo sabe, no tiene manera de conseguir financiamiento externo por el rechazo y la condena internacional que tiene. Lo que hizo con el referéndum revocatorio tiene asombrado a la comunidad internacional todos los países de América Latina le pidieron que por favor respetara el referéndum revocatorio. No lo hizo. La manera burda como lo hicieron se nota que fue un fraude, que fue un golpe a un derecho fundamental de la gente. Y entonces eso ha empeorado todavía más la situación del país y la situación del gobierno. Bueno, después de la marcha se tomaron unas decisiones. El viernes 28, un paro general. El domingo 30 de octubre se va a plantear al Vaticano y esto incluye la parte de diálogo y sobre todo primero entre la MUD para después plantearle al Vaticano y que el Vaticano sea mediador entre los dos interlocutores porque no solamente tiene que estar de acuerdo ustedes sino también el gobierno para llegar a algunas conclusiones. Y aquí viene la parte que es un poco más difícil porque el jueves 3 de noviembre dan suficiente tiempo de realizar una movilización para ir a Miraflores que tú sabes lo que significa históricamente una movilización a Miraflores en este país y solicitar la renuncia del presidente Maduro. Me imagino que esto ya entonces ustedes en la Asamblea Nacional tienen pensado ya llevar algo dictaminado para Miraflores. Pero esto es en caso, este jueves 3 de noviembre, que ir a Miraflores si desde hoy hasta ese jueves no se han cambiado, el Vaticano ha intervenido o esto es firme todo lo que se está poniendo aquí en esos cuatro puntos. Eso fue una decisión que tomamos hoy y que nos lo reafirma. Hoy mismo es caliente. No, lo tomamos, lo venimos discutiendo y de esta mañana se acordó todos los procedimientos y finalizar llevándole la decisión de la declaratoria de responsabilidad política al propio presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, los días de hoy están demasiado dinámicos. Fíjate que la reunión que hoy se hizo en Miraflores se ha hecho varias veces y nunca habían invitado al presidente de la Asamblea Nacional. Pero lo peor del caso es los términos como lo invitan. Prácticamente de una manera grosera, descortés, patotera. Tú no puedes como jefe de Estado en un proceso de un conflicto como ese decirle al presidente de otro poder invitarlo en esos términos, combinarlo en esos términos. Pero no le dijo que lo iba a tratar dignamente y con decencia. Lo iba a tratar dignamente y con decencia y lo estaba descalificando en la invitación. Por favor. Entonces no generan las condiciones. Cuando uno dice que quiere una condición, un diálogo con condiciones aceptables, no es que de una vez va a exigir resultados antes del diálogo. Porque todas las organizaciones políticas en la mesa, todos los liderazgos en la mesa, queremos un diálogo, pero un diálogo serio, un diálogo que no sea para que una de las partes saque ventaja. Es para que el país gane y le podamos buscar una salida de esto. Un diálogo concertado entre todas las partes. Bueno, esta invitación que se hace para el Consejo de Seguridad, el Consejo Federal, como lo quieran denominar, que convoca a todos los poderes, el poder que tuvo la silla vacía, le enseñaron en televisión, se vio, y faltaba el presidente de la Asamblea Nacional. Pero esa asamblea representa no solamente a la bancada oficialista, también al gobierno, a la oposición, estaban todos incluidos en esa silla. Y incluye la voluntad popular. Tú no estás invitando a Henry Ramos Aluc, tú estás invitando a la cabeza que representa todos los que votaron legítimamente, que conforman ese poder legislativo. Pero el presidente de la Asamblea Nacional calificó de circo, porque se utilizó un artículo que es el 323, que es para ese tipo de reuniones, el Consejo de Seguridad, que tú lo convocas, en caso que tengamos una agresión internacional, para que entre todos los poderes se tomen decisiones y rápidas emergencias para defender al país. ¿Es por esto que Henry Ramos Aluc se enfrenta tan fuertemente contra el mayor general Padrino López? Bueno, las declaraciones del general Padrino López fueron muy lamentables. Como un alto, el ministro de la Defensa, el general Padrino López, va a declararse militante de un líder político. Este vivo, este muerto no lo puede hacer. Las Fuerzas Armadas pueden ser bolivarianas, nuestro libertador, Simón Bolívar, pero no puede decirse ni ventacurista, ni calderista, ni chavista. ¿Cómo? Eso es una aberración. No puede decir que me gusta esta ideología versus esta. Eso es de los partidos políticos y se define en elecciones. Las Fuerzas Armadas, la que poseen las armas de la República, es la Fuerza Armada de todos los venezolanos y de todos los partidos políticos y de todas las maneras de pensar, porque así lo garantiza la Constitución. Eso fue una falta de respeto contra el pueblo. Eso yo creo que no está a la altura del alto mando militar, que tiene unas Fuerzas Armadas ahorita muy descontentas. Conocemos de muchos oficiales de carreras que han tenido que renunciar, pedir la baja para irse a trabajar al exterior. Entonces, viene esta instancia política. No nos reconocen todas las decisiones en desconocimiento de la Asamblea. Y precisamente hoy, cuando estamos en un proceso de conflicto agudo en virtud del desconocimiento del derecho a la convocatoria de referéndum revocatorio, él hace esa invitación. Es algo realmente de una torpeza muy grande, porque por un lado la reconoce, por otro lado no la reconoce. Señores, hay que ponerle seriedad al ejercicio y la majestad de la presidencia. Y no se puede actuar con dos discursos, hablándole a los radicales, hablándole no sé a quién, tiene que tener coherencia. Si usted es el jefe del Estado y va a ser el absoluto responsable de los muertos que se puedan generar en nuestro país por la situación de crisis y la oscura situación que no se le ve salida electoral clara a la misma. Hemos dicho, propusimos, está aprobada en primera discusión una enmienda constitucional para recortar el periodo y tener elecciones en enero con un nuevo periodo presidencial. Eso está ahí, es una posibilidad. También es la posibilidad que el presidente renuncie antes del 10 de enero y eso ocasione una elección presidencial a donde él mismo se puede inscribir o poner a otro, pongan su candidato. Dejemos que sea el pueblo venezolano, el protagonista y que tome la decisión para dónde va este país y quién lo va a gobernar. Fíjate que hablaba en general Padrino López porque hace referencia al artículo 333 de la Constitución que es lo que se refiere, es que la Asamblea Nacional le abre la puerta al injerencismo extranjero y generación de casos con las solicitudes realizadas por la bancada opositora de organismos extranjeros. Por eso es que se convocó entonces esta... La organización de estados americanos es un organismo extranjero. Si nosotros pertenecemos a la organización de estados americanos, el propio presidente Chávez a través de su canciller Nicolás Moduro pidió la activación de la Carta Democrática para ser aplicada en Honduras con el caso Celaya. Es decir, nosotros estamos acudiendo a un organismo del cual Venezuela forma parte, protagónica, fundadora. Eso no es pedir la intervención de nadie y no van a venir aquí los cascos azules ni otra potencia extranjera. Es una burda manipulación. ¿Ustedes creen que el pueblo venezolano es gafo y no se da cuenta de esas tontas manipulaciones? Y con un pueblo que tiene hambre, que está pasando trabajo, que sus hijos no tienen cómo sacarlos adelante, ni siquiera cómo llevarlos a la escuela y comprarles el uniforme, cuando no tienen los medicamentos, lo que responde este gobierno son mentiras tras mentiras y unas fuerzas armadas que debería estar exigiendo a este gobierno más respeto a la Constitución y a su pueblo hacen lo contrario. Eso no ayuda absolutamente para nada para buscarle una salida concertada a la crisis de este país. Ahora, la mediación se le pidió de parte de la oposición al Papa. Por supuesto. Acaba de aceptar el gobierno. Hubo una reunión secreta. No sabemos qué ocurrió ahí, si se confesó el presidente o le dio algunos tips o él dice, bueno, renuncio a cambio de tal o qué es lo que se está discutiendo. Pero, por lo menos, como mediador entre interlocutores, el Papa logró una conciliación entre dos países que tenían 53 años sin relaciones diplomáticas. No se ha terminado ese proceso. Pero, estando Raúl Castro tan involucrado en ese proceso con Obama y con el Papa, ¿tú no crees que también la participación de Cuba en este proceso, que está muy involucrado en el país, pueda interceder y destrancar este juego que no tenemos gobernabilidad? No, es que nosotros estamos muy agradecidos que el Papa haya enviado un emisario que tenga el protagonismo de la mediación. Le da mucha seriedad, mucha altura. Y ellos lo han dicho. Ellos están aquí para ayudar al pueblo de Venezuela, para evitar que esto termine en una tragedia, cosa que le vamos a estar agradecidos eternamente. Y ellos van a seguir aquí luchando para que se produzcan las condiciones de un diálogo aceptable. Pero las decisiones últimas de las cuales el gobierno protagonizó una conspiración para desconocer un derecho tan importante como la gente hoy estuviera ejerciendo su decisión de revocar a este presidente o convocar el referéndum revocatorio fue un hecho muy grave. Siguen detenciones sin ningún tipo de explicación. Sigue una condición represiva inaceptable. Señores, por el amor de Dios, tienen la principal responsabilidad ustedes de ir restableciendo el Estado de Derecho, de dar señales al mundo internacional y a nuestro pueblo de que de verdad van a cambiar, de que van a respetar lo que se acuerde. Porque el principal acuerdo que debe respetar un gobernante es la Constitución. Y la están violando sistemáticamente. La decredibilidad del gobierno está en cero. Más del 90% de la población no cree en este gobierno. Eso no es cualquier cosa. Y no solamente es que no cree, es que lo rechaza, es que lo condena, es que lo hace responsable de su situación y exige la oportunidad para ser protagonista en producir el cambio. Simón, el 30 de octubre está encima, es el domingo. Y no sé si se ha avanzado, no sé si tienes información, a lo mejor no, sobre esta posibilidad de dónde va a llevarse la reunión. Porque una de las peticiones que hizo la MUD, y me parece que es lógico, porque prohibieron los vuelos privados. No, la reunión de Margarita ya no va, lo anunció la anunciatura. Entendieron que no había condiciones para hacer ese diálogo en Nueva Esparta. Y ojalá podamos construir unas condiciones para hacerlo a la brevedad posible. Nosotros somos creyentes del diálogo. Y que el pueblo venezolano sepa. ¿Y esto de los partidos que conforman la MUD también? Todo, lo he dicho, te lo vuelvo a repetir. Todas las organizaciones políticas, todos los liderazgos de la Mesa de la Unidad creen en el diálogo como fórmula democrática para buscarle soluciones a las crisis. Porque lo otro es una guerra civil, digo yo, porque la gente, mucha gente no entiende esto. Y como dices tú, se querían ir a Miraflores. Y muchos dirigentes, incluyéndote a ti hoy, pitaron, los dejaban, dijeron, bueno, que vamos para Miraflores. ¿Cómo maneja entonces la opinión pública? ¿Crees que la MUD va a hacer un mayor esfuerzo por explicarle a todos los votantes? No es la primera vez que tenemos situaciones difíciles, complejas. Y siempre hemos logrado tomar las mejores decisiones con mucho diálogo y concertación. Creo que hacia allá es que tenemos que concentrarnos de ahora en adelante. Porque, como tú lo dijiste, la dinámica es tan cambiante que necesitamos prácticamente que la unidad esté en sesión permanente discutiendo y debatiando para producir las mejores decisiones. Nosotros le pedimos a este pueblo paciencia. Este gobierno está agónico, está de salida, está muy débil. Nosotros, el pueblo venezolano, está ganando la partida por el rescate de la democracia. Tú no puedes trancar la mano cuando estás ganando. Y por eso tenemos que llevar esto paso a paso, de modo que podamos en el muy corto plazo producir una decisión concertada de que sea el pueblo en elecciones el que tome su decisión. Bueno, Simón, te doy las gracias por venir. Un día como hoy tan importante, y mucha gente me lo ha dicho a través del Twitter, que qué buenos invitados tuvimos porque están aclarando. Y bueno, fue el regalo de cumpleaños que me dio Simón. Gracias. No, gracias a ti, Pensini. No, no, estamos siempre a la orden. Bueno, que tengas mi aniversario. Otro día hablamos de Amazonas. Otro día hablamos de los diputados de Amazonas. Por ahí empezó todo. Por ahí empezó todo. Y hubo un decreto de emergencia. No nos han llevado un solo crédito adicional a la Asamblea. No sabemos cómo se está administrando este país y todo va peor. Entonces, bueno, ojalá que empecemos a cambiar la manera de actuar del Ejecutivo Nacional. Bueno, diputado Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Arroba Simón Calzadilla. Les agradezco su comentario al diputado. Yo regreso con más para ustedes aquí en Contro Ipercini. Globovisión.